Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Ya sea en un viaje de trabajo o bien de paseo, lo cierto del caso es que el popular avión, ubicado a escasos 300 metros del cruce hacia Dominical, es el encargado de darle la bienvenida al paradisíaco Pacífico Sur de nuestro país o de despedirle para que tenga un feliz retorno a casa. La aeronave forma parte del complejo que actualmente lleva por nombre Gate One Charter Restaurant y Tropical Wings Bar Lounge, sitio que de acuerdo con su gerente han decidido asumir como un reto gastronómico para el disfrute de nacionales y extranjeros. La idea es justamente esa, levantar este complejo que hemos tomado como un gran reto en principio, gastronómico, porque lo interesante de este tema fue que este avión está hace como 6 años aquí, todo el mundo pasa y pregunta qué pasa con el avión, cuándo va a pasar algo, y para mí fue un gran reto y orgullo de ponerlo a través, digamos a despegarlo, ¿cierto? Es una opción que es ideal para la zona de Costa Rica en el Pacífico Sur y queremos dar una gastronomía para que sea para todo el mundo y que sea con sus partes de toque europeo también. De acuerdo con Scheideker, desde que asumió las riendas del Gate One Charter, se ha enfocado en desmitificar la creencia de algunos ticos, quienes asocian que al estar en una zona turística, los precios son elevados, algo que está distante de la realidad. He escuchado también esa versión de que la gente no venía, el tico sobre todo, el turista nacional, pensando que teníamos precios muy caros, muy altos, en comparación a todo lo que es la gastronomía vecina, regional. Y no es así, yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que prueben ustedes mismos aquí con nuestra carta, que es muy variada, donde se puede tener platos, bocas y tapas a precios muy accesibles comparativamente a lo que es toda la región, ¿no es cierto? Y otro punto también lo que damos es una calidad superior, salimos de lo que es congelado, trabajamos con productos regionales, con proveedores regionales y no con empresas multinacionales, que son las que supuestamente estaban anteabasteciendo este puesto. Consultado por Todo Deporte Noticias, el gerente del Gate One Charter y Tropical Wings señala que una de las premisas es que las familias pasen momentos agradables con todas las comodidades que los colaboradores están enfocados en brindar a cada uno de los clientes. Esa es la idea de fondo, que sea un lugar familiar porque les ofrecemos desde el niño, desde el bebé que viene aquí con el uso de la piscina, a comer unas bocas o a tomar algo y damos toda la variedad de gastronomía, que luego es la cena, o sea el almuerzo, la cena, que es la cena acompañada por música y como variante luego le damos el bar del avión que también está abierto de día como restaurante, pero en la noche ya es para un público que busca un bar diferente, un aire acondicionado con servicio de coctelería. Este complejo gastronómico y turístico tiene la idea de abastecer todos los gustos de las personas que van a un lugar de playa y busca una variante familiar para pasar un muy buen día. Nosotros nos enfocamos a lo que es regional, la gente de Quepos, de Uvita, inclusive del sur, de la zona del sur, digamos hasta Paso Canoa y muy importante para nosotros es Pérez Celedón, que es vecino. Todas estas partes de playa, que son una de las playas más preciosas de la zona sur, es lo que nosotros queremos que la gente diga, bueno, vamos a la playa, luego nos enjuagamos en la piscina y pasamos un momento agradable con la música que cada uno desea. Es decir, nuestra filosofía es con buen personal, con un buen ambiente y una alta calidad, darle un precio accesible al público en general, turista y nacional, para una vivencia gastronómica. Un dato curioso que nos comentó Scheideker es que hace algún tiempo, mientras pasaba frente al Boeing 727-200, en su teléfono apareció una notificación de Google Maps, la cual no es un aspecto menor. Antes de tomar este proyecto yo pasé por esta carretera y Google Maps me avisa, usted está pasando por delante del objeto más fotografiado de la zona del Pacífico Sur, y me quedé mirando, digo, bueno, extraordinario, es un lugar muy conocido, que igual me extrañó mucho de que el Tico mismo no conociera tanto. Entonces, ese es el concepto, de que hacer un lugar familiar, que sea un lugar de reunión, un punto de reunión, un punto de diversión y un punto de que la familia puede pasar un momento sano, ameno y muy bien atendido. Finalmente, el representante del avión, que fue utilizado por 18 aerolíneas, hace una invitación cordial para que, por sí mismos, los televidentes experimenten lo que significa pasar momentos de esparcimiento en el bar Tropical Wings. En el avión mismo, adentro del avión, que es un bar 100% dentro del Boeing 727, con aire acondicionado, tenemos todos los días, siete días abiertos, pero le damos mucho hincapié que el día jueves hacemos karaoke, el día viernes hacemos DJ, música de la zona, música de rica, música de house, y los sábados en noche latina, donde se puede bailar, se puede pedir su próxima música, y tenemos también cantantes regionales que también invito a que vengan a cantar y hacerse conocidos. Además de contar con una amplia selección de licores y los mejores cocteles, los clientes del Tropical Wings tendrán la oportunidad de disfrutar con los happy hours todos los días, en horario de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Por si fuera poco, aquellas personas que deseen llevar a cabo actividades sociales como bodas, 15 años, baby showers, reuniones o actividades en general, pueden hacerlas en el mismísimo avión. Lo que deben hacer es llamar al 2787-0172 para consultar por la disponibilidad así como los precios. Al igual que lo hicimos en el inicio de esta nota, le recordamos que si va hacia la costa o viene de ella, la mejor opción con la que cuenta es la que le brinda Gate One Charter Restaurant y Tropical Wings Bar Lounge. La invitación está completamente servida.